La verdad me siento muy contenta sinceramente de estar compartiendo con todos estos jóvenes deportistas, ya que ellos son el futuro de nuestra querida Guatemala. Pues en las actividades que he participado, el sábado precisamente fue la primera actividad deportiva a nivel nacional de voleibol. Estuve presente y por cierto, Xuchitepeque se llevó el primer lugar. El domingo fue la premiación, también estuve presente y el mensaje que yo le dejo a toda la juventud es que practiquemos alguna disciplina deportiva, ya que el deporte es una filosofía de vida que nos ayuda a ser respetuosos, competitivos y ganadores y nosotros tenemos que poner en alto el nombre de nuestro país y tenemos que salir adelante deportivamente porque ese es nuestro compromiso. Gracias primero a Dios por permitirnos esta oportunidad, a ustedes por estar transmitiendo esta noticia. Pues aquí estamos en representación de la directora departamental de educación, que es la licenciada Rosli, inaugurando los Juegos Deportivos Municipales 2012. Pues aquí la verdad muy contenta, es un grato estar aquí con todos ellos y viendo que realmente el deporte se está levantando poco a poco y exhorto a todos los estudiantes y todo el pueblo de Mazatenango a que practique deporte para que tenga una salud física y mental. Pues yo pienso que lo que hace falta es un poquito más de motivación e inculcarle a nuestros hijos o a los alumnos en lo que es en los establecimientos, que el deporte es algo importante en nuestra vida y que nos hace formar unas muy buenas personas y un poquito más de ganas del estudiante. Creo que todo el mundo tenemos ese espíritu, pero nos falta que sacarlo, que desarrollarlo. El objetivo de los Juegos Escolares es para que nosotros, todo lo que es el Xuchitepeque o Mazatenango esté involucrado y que los niños tengan esa motivación en que pueden alcanzar más metas y objetivos más adelante. Pues ahorita tengo entendido que inicia creo que el ITSO, el colegio del ITSO, creo que va a participar como uno de los primeros. También tengo que el colegio de la informática igual y otros establecimientos.